Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Conoce a la Argentina, diría yo, desde el punto de vista económico fundamentalmente, muy en detalle. Creo que es una voz y una mirada más que pertinente para este momento en donde, pasado el feriado de los Estados Unidos, los bonos argentinos han derrapado, las imágenes que veníamos recién de las noticias que exhibimos ante el mundo son bastante preocupantes porque la renuncia del Ministro Guzmán, el negociador del acuerdo con el fondo, pone, más allá de las palabras de la sucesora Silvina Batakis, pone en tela de juicio o entre paréntesis el futuro inmediato de la Argentina, con una inflación desbocada, sin ancla inflacionaria, con un banco central emitiendo cada vez más porque se cae la deuda en pesos emitida por el gobierno de Alberto Fernández en estos dos últimos años. Hay presunción de default a mediano plazo de la deuda en dólares y ahora también en la deuda en pesos. Alejandro, un gusto. ¿Cómo le va, Pablo Rossi, aquí? Muy bien, Pablo. Mucho gusto estar contigo. Bueno, ¿cómo estás viendo, Alejandro, esta situación, esta coyuntura de la Argentina? Mira, con muchísima preocupación. Como tú lo mencionabas aún antes de los eventos del fin de semana, esta situación en la cual también se estaba dando una sustitución de deuda del Tesoro por deuda del Banco Central y deuda de más corto plazo, obviamente estaba generando esta bomba de tiempo en la deuda del Banco Central, que está generando un cuestionamiento muy importante y, como tú decías, también contaminando el valor de la deuda en dólares cuyos precios señalan un posible default. Pero sobre todo, digamos, mucha preocupación por las perspectivas de la economía argentina. Llevamos casi tres años sin ver un programa que claramente refleje cómo el gobierno actual iba a buscar restablecer el orden macroeconómico y cómo iba a sentar también las bases en la parte microeconómica para generar incentivos para la inversión y el empleo. Y te diría que todavía no lo estamos viendo. Parecía que el gobierno le apostaba y creía o tenía un diagnóstico que los problemas de Argentina pasaban por el lado de reestructurar la deuda. Y creo que se dieron cuenta que obviamente reestructurando la deuda o que la deuda era más un síntoma que una causa fundamental del problema. Para ti el problema argentino es más económico que político o más político que económico? Bueno, es muy difícil separar las dos cosas, pero claramente en el fondo de la problemática económica argentina hay una falta de consenso social de cuál es el tamaño del Estado que se quiere y cómo se quiere financiar a ese Estado. Y yo creo que la incompatibilidad en los objetivos del gobierno actual de querer tener un Estado muy presente y que otorgue una red de protección social muy amplia, pero sin estar dispuesto de generar el consenso social para cobrar los impuestos necesarios para hacerle frente a ese Estado y al mismo tiempo que estos impuestos no sean tan distorsionantes que inhiban cualquier inversión en el país. Entonces estás en alguna en alguna época el un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Rudy Donbus, como que le llamó el triángulo argentino. Así quieren. Se quiere tener como la imposibilidad argentina sueldos altos, gran protección social y pocos impuestos. Bueno, esa coyuntura no se puede y hay que decidir y en el fondo el trabajo de un gobernante es resolver estas inconsistencias para presentarle a la población un programa que haga sentido, que le permita al país crecer y tener el tamaño de Estado que quiere. Y por lo tanto, contestando a tu pregunta, es un problema netamente político de generar el consenso para un programa económico que haga sentido, que cierre y que genere incentivos al crecimiento de inversión. Aquí ese problema político lo bajamos con una precisión un poquito más, por supuesto, obligatoria por nuestra cercanía. Tenemos una vicepresidenta que no está de acuerdo con lo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que está en una pelea a cielo abierto con el presidente. Hay una inestabilidad institucional muy importante. Aquí soy de los que piensan que aquí hay casi un golpe institucional dentro del propio gobierno que se está dando. Y lo que quiero preguntarte es qué ocurre si la Argentina rompe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No digo que no llegue a cumplir las metas, digamos, intentando seguir el trazo, sino que directamente desconozca que el camino firmado con el Fondo, digamos, es el camino que debe seguir la Argentina al menos hasta 2023. Yo te diría que sí, Argentina perdería la poca credibilidad que le queda ante la comunidad internacional como un país y como un gobierno, no como un país, como un gobierno que está tratando en situaciones muy difíciles de tratar de ordenar la economía y por ende hacer lo mejor posible para su sociedad. Desde el punto de vista práctico, nadie está esperando que Argentina le pague al fondo. Al final del día la deuda se está sirviendo con un nuevo programa en el que poca gente creía y cree desde una perspectiva hasta cínica. Dirías, ya ven, el fondo actuó bien. Le dijo a Argentina, te apruebo tu programa, en el que yo tampoco creo, nomás para demostrarte que ni esto pueden cumplir, ni su propio programa pueden cumplir. Y ahora espero a que llegue otro gobierno con el cual voy a tener que empezar una nueva negociación. Por otro lado, mucha preocupación porque al final del día el Fondo Monetario, los países miembros del Fondo Monetario quieren ver que Argentina crezca, que Argentina tenga paz social y obviamente hay una preocupación muy importante que tanto la delicada situación financiera como las tensiones políticas puedan generar equilibrios nocivos y que dificulten mucho lo que se va a tener que implementar después del año 2023. Última pregunta, Alejandro, y agradeciéndote. ¿Ves riesgo de hiperinflación en la Argentina en los próximos meses? Yo creo que sí. Obviamente toda la red de controles limita la velocidad en la cual una economía puede caer en la hiperinflación, pero claramente la caída en la demanda por activos en pesos y la falta de confianza, la falta de gobernabilidad, como tú mencionabas, hace que ningún tipo de cambio sea lo suficientemente atractivo como para quedarte en pesos. Y en ese sentido, obviamente esto puede alimentar una corrida bancaria, una corrida que ya hemos visto en los bonos gubernamentales y esto puede generar incrementos en la tasa de inflación que se aviven de manera muy rápida. Entonces coincido con ese diagnóstico. Te agradezco enormemente el contacto y el diagnóstico. Un abrazo a la distancia. Igualmente, hasta luego. Alejandro Werner fue director del Fondo Monetario Internacional para América Latina.